¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? Bien, otra semana que comienza. Así es, ¿y cómo estamos? Por suerte volvemos a cero para los dos equipos. Tuvimos una semana, la anterior, en donde lamentablemente Gustavo se fue para el equipo rojo y ahora los cocineros son siete en el verde y siete en el rojo. Así es, lleva cada equipo una semana perdida. El viernes pasó de todo, por supuesto, tuvimos un eliminado y estas son las repercusiones. Mirá. Y define como ganador al equipo verde. Vamos a llamar al frente a Jorge, a Romina y a Gustavo. Estábamos los tres delante, los tres que menos nos hemos coordinado. El segundo eliminado es Gustavo. Yo no me considero que soy el responsable de haber hecho las cosas como las hice. Creo que el equipo no sintió confianza en mí. Me hubiese preferido irme yo. Romina, le pone garra, pero le sale todo mal. No esperaba que se vaya Gustavo hoy. Quizás, si somos uno menos, hay un cambio menos. Por lo tanto, hay más gente que puede estar más tiempo coordinando. Su cocina de esta semana parecía un poco a una montaña rusa. Subíamos para arriba y caíamos al abismo a cosas horribles. Yo del equipo rojo lo veo que si viene ganando va a estar todo bien, pero tienen que tener el valor cuando las cosas no salen como esperan. ¿Cómo lo ves, Miguel? ¿Está para comer? No tengo que cocinar en el centro. ¿Vos lo probarías? La cocina que me he entendido es que era un cupcake. Cuando vio la receta para guiarse, vio que eran carrot cakes. ¿El carrot cake está para probarlo? Está para probarlo. Si él no lo sabía hacer, tendría que haber delegado. Hasta que yo no agarré la receta, no sabían ellos tampoco. Si hubiera sido dulce de leche, hubiera sido la gloria. Yo creo que el rol de él fue haber dicho que él es el pastelero, entonces nosotros hicimos toda la presión sobre él, que él tenía que hacer todas las recetas de pastelero. No es lo que se suele vender como carrot cake. No me he conseguido que eran pastelero, soy pastelero. Y también cuando salta algo de pastelería, yo tomo la posta y el plato más complicado, digo, lo hago yo. Porque la mayoría de los platos los sé hacer. Nos faltaron dos sándwiches que estaban en el horno. Es que no llegamos porque tostamos los panes y el equipo rojo no los tostó. La verdad que al equipo rojo los veo más unidos, pero siento que no se arriesgan. Nosotros nos encargamos de cortar cebollita, berenjena. Ellos presentan el plato, pero nosotros nos arriesgamos más con los platos. Lo mismo hoy con los panes. Bueno, bueno, hay picas, hay internas, hay de todo. A ver, equipo rojo, Romy. Romy, dijiste que hubieras preferido irte vos en vez de Gustavo. ¿Considerás que eras más merecedora de irte que él? Me parecía que le faltaba un poquito más mostrarse y que merecía tener la oportunidad de mostrarse. ¿Y vos no? Bueno, yo creo que cuando pude mostrarme, la verdad que no me salieron las cosas como me tenían que salir. Y bueno. Y aprovecho a Cirila, porque también apareció en las repercusiones. Si vos hubieses sido Feli, por ejemplo, ¿la hubieses echado a Romina o a Gustavo? A Romina. Para dejarlo más claro, porque me quedé con la repercusión, me quedé una pequeña duda, pero ahora lo confirmo. Eso quedó clarísimo. Me voy a dar un giro y me voy a ir para el equipo verde. ¿Es buena onda? Sí, más o menos. Bueno, vamos a aguantarlo. Bueno, buen lunes, equipo verde, también. Pasó de todo. Y hay algo que me llamó la atención, ¿por qué? Entre el verde, el rojo, el rojo, el verde, buena onda, faltó el arroz, se lo llevó uno, se prestan. Buena energía hasta estas repercusiones en donde dijiste que el rojo no se la juega. ¿A qué te referís con eso? A lo que pasó el viernes con los sándwiches. Nosotros hicimos los panes enteros, los calentamos, nos tomamos ese trabajo. Ellos los dividieron a la mitad, los entregaron así, simples, y les funcionó, así que los felicito. Pero, si yo hubiese presentado eso, tenía miedo que el jurado me diga, no, chicos, esto es la mitad de un sándwich. También hay que reconocer que hay que atenerse a las consignas, porque una cosa es lo que piden y otra cosa es lo que ustedes después deciden hacer. Se pidieron un sándwich, no se dijeron sándwich enorme, chiquitos, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí está como usamos. Nuestra semana arrancaron los problemas con los equipos. Era para recomendarles que jueguen en el equipo verde. Nosotros jugamos nosotros y el jurado, cocinamos para el jurado y ellos decían la nota. Ellos hagan lo que quieran. Cada uno a su juego. No se metan, no miren para el costado. Los que miran todo, todo el tiempo, porque para eso están, para evaluar a nuestros cocineros, es nuestro jurado. Por supuesto, le damos la bienvenida a buen lunes, Penny y Cris. Hola, Cari, Juan. ¿Qué tal? Cocineros, nueva semana, nuevos desafíos. Los queremos organizados con estrategia para que puedan cumplir con todas las consignas. Es momento de volver a las bases. Es momento de renovarse. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, vamos. Pero nuestro jurado no está completo todavía. Llegó el momento de recibir a nuestro invitado especial de este comienzo de semana. Él lo quiere. Compartí con él montones de trabajos. Es exitoso, modelo, actor. Es una de las figuras de la nueva ficción del 13. Y la rompe en el teatro junto a Alicia Tagliani. Viene a comer, divertirse y evaluar, Cristian Sancho. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo va? Señor, ¿cómo andan? Bien. Hola, Cris. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, contento. Guapo, como siempre. Muchas gracias. Hemos venido acorde a la situación. No me puse nada rojo, nada verde para no quedar en ningún lado. Está muy bien. Estamos imparciales hoy. Estás en todo. Bueno, vení. Muchas gracias, por favor. En tu lugar, junto al jurado, Feli, Cris. Muchas gracias. Hola, Feli. Hola, bienvenido. ¿Cómo andan? Saludos desde acá, televisivamente, como se dice. Bueno, Cristian, sos un actorazo. Ya demostraste que podés hacer de todo. Interpretaste montones de personajes. Pero también todos te conocemos como un galán en ficción. En la vida, ¿sos un galán? ¿Le hacés comiditas con velas y románticas a tu mujer, por ejemplo? Sí. ¿Vos sabés que casualmente hoy lunes estoy cumpliendo 10 años con mi mujer? Ah, muy bien. Un aplauso, 10 años. Bueno, aprovecho para mandarle un beso grande a mi mujer. Vanessa. Con Vanessa. Cumplimos 10 años hoy, hoy mismo. Y para mí, bueno, eso es motivo de celebrar, de festejar. Y tenemos una cena esta noche en casa. Nos gusta mucho cenar en casa. Últimamente hemos ido acostumbrándonos a no salir tanto. Más que nada por mi hijo. Yo no tengo niñera, no tengo gente que lo cuida. Entonces, siempre vamos con él. La logística se complica. Claro, la logística siempre se complica. Y, bueno, llegar tarde es tan bien. Entonces, elegimos siempre cocinar. Mi mujer es vegetariana, así que cocina muy rico. Y yo todavía conservo esa cuestión de los asados. No sé si me lo podés adelantar, pero después te lo voy a preguntar. Quiero saber si vas a cocinar vos o a cocinar ella esta noche. Ahora te lo cuento. El momento de la prueba de liderazgo. Vamos a conocer quiénes son los capitanes de cada equipo del día de hoy. ¿Y de qué se trata, señores del jurado? Cocineros. Quien pele la mayor cantidad de papas en un minuto será el capitán de su equipo. Clarísima la consigna, como siempre, por parte del jurado. El que termina, por favor, cuídense las manos. Es lo único que digo. Todos, los dos equipos. Prueba de liderazgo ya. Importante el tema de las capitanías. ¿Y qué es importante a la hora de pelar papas? Para que estén bien, porque no importa solamente cuántas peladas, sino que estén bien peladas. A ver, Cristian. Que no tengan desperdicio, que estén parejas, que estén todas prolijas. Que no quede ninguna cáscara en ningún lado de la papa. Qué velocidad que tienen algunos, ¿eh? Tiemblo, ¿eh? Cuando veo esto, digo, por favor, que peleen tranquilos. ¿Quién será? ¿Hay alguna técnica particular para pelar bien las papas y rápido, Feli? Y no, él es un poco la... Bueno, en realidad es la pura práctica, ¿no? Uno va estirando así. Es más práctica que técnica. ¡Ay, ay, 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 ay! Se termina el tiempo, se termina el tiempo. ¡Vamos, cocineros! ¡Tiempo! Listo, soltamos. Manos atrás, por favor. Ahí está. Eso, manos atrás, porque lo que está, la desprolijidad, parece que el jurado también la mira, ¿eh? Así que Freddy, por favor. A ver, arrancamos por ahí, Juan. Obviamente, Cristian. Acá hubo un triple empate entre Cirila, José y Maxi. Mirá. Pero a Maxi lo vi mejor con su técnica. Pelando largo, toda la papa entera y le tocaron papas más grandes. Así que tenemos, Capitán. Maxi, otra vez. Bueno, Maxi terminó la semana siendo Capitán y arranca este lunes también con Capitanía. Y a ver cómo está todo en el equipo verde, Feli. Varios han hecho más cantidad de papas que Eliana, pero Eliana fue la que más prolija las dejó y tiene la mesada más prolija. Así que la Capitanía es para Eliana. Un aplauso para Eliana, entonces. La semana pasada obtuvo dos, no pudo disfrutar de la inmunidad porque Freddy también. Pero ya comienza la semana siendo Capitán. Ahí está. Le pedimos a nuestros cocineros entonces que empiecen a ocupar sus posiciones detrás de las mesadas. Estamos en el gran premio de la cocina, la competencia en tiempo real donde buscamos, ¿qué, Juan? Al mejor cocinero, al merecedor de 300 mil pesos. Así es. ¿Y qué van a tener que hacer? Nos lo cuenta el jurado, la consigna del día. Cocineros, la consigna del día de hoy es Recuerdos de la Nona. Un día bien italiano. A los 20 minutos les vamos a pedir que nos entreguen una preparación donde los espárragos sean los protagonistas. A los 35 minutos les vamos a pedir que nos preparen un típico antipasto. No puede faltar tomate, berenjena, zucchinis. Por ejemplo, una caponata. A los 50 minutos les vamos a pedir una fuente abundante de fideos caseros, albóndigas y salsa. Bien, ya escucharon al jurado para seis personas, todo para seis personas y es momento de la charla técnica. Un minuto para la estrategia, para la planificación. Hoy tenemos un gran invitado en el jurado, el señor Cristian Sancho, que me dijo que quiere morfar bien y rico. Así que ya mismo, un minuto de charla técnica. Entonces, entra, ahora entra un jale. Entra Dani y arrancas directamente con el primer mes. Bien. La señora negra, anchura, ajú, ajú. Y Freddy, no, vos, ¿quién vas a hacer? Entra Freddy, sale la 10. Ellos tienen que entrar y salir a una litradita. Tienen que hacerlo, la salud, la salsa y todo. No, no, no. No, no, no. Yo quiero que se le traiga. ¿Cómo se te pide? 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 Y no me voy a quedar con la duda. Quiero que me digas hoy, aniversario de 10 años, ¿quién va a cocinar? ¿Vos o tu mujer? Hoy cocino yo. ¿Y qué cocinás? Vamos a hacer unas ricas verduras a la parrilla. Obviamente, ella al ser vegetariana no le puedo dar esa carne que a mí me gusta hacer. Pero bueno, vamos a hacer un mix. Y cocinamos verduras a la parrilla. Y un poquito de carne para vos. Y un poquito de carne para vos. Tiempo cumplido, Juan. Sí, sí. Tiempo cumplido de la charla técnica. Tranquilos. Equipo rojo, tranquilo. Equipo verde se meten. ¿Viste, Cari, cómo es? Están ansiosos por entrar justamente a la defensa. Pero venimos. Se quedan organizados. A ver, equipo verde. ¿Ya tienen los integrantes que van al banco? Perfecto. ¿Y acá el equipo rojo? También, ya están sentaditos. ¿Qué tenemos allá? A Jorge, a Sofi y a Cirila. Bueno, están listos, preparados, en posición están los cocineros. Llegó el momento que más me gusta. Tiempo de cocinar. Vamos, arranca en este instante el momento en donde se llevan absolutamente todo o casi todo de la defensa. Ya no dudan, ¿no? Antes era no, vamos a llevarnos por llevar. Sí, por supuesto. Llevamos también ahí para poner los agua auxiles. Daniela se llevó, pero por favor, dejó algo en la heladera, Daniela. Se llevó esto, por favor. Muy detrás. ¿Frutos sí? Agarra eso. No se pueden olvidar nada. ¿Qué cosas tienen que sacar sí o sí de la defensa? Comida italiana, albahaca, hierbas, aceite de oliva, muchas verduras. Exacto, sí. Mucha verdura, espárragos para el primero. Los alcauciles. Harina para hacer la pasta. Carne para las albóndigas. Orégano. Orégano. Una buena cantidad de guía. Huevos para la pasta. La pasta. Harina. La máquina para espirar la pasta. Tres segundos, dos, uno. Gente, afuera, por favor. Afuera, afuera, afuera. Belén, listo. Estos minutos, obviamente, ya son de cocinar. La despensa forma parte de la cocina. Romina, pero acá tranquila. Obviamente, a la despensa no la mandaron. Sí, mi amor, los traje yo. Pero, sí, me gusta, te pregunto. Los huevos y sí, mi amor, los traje yo. Claro, la semana hay que comenzarlas de buena manera. Por su pollo. Por su pollo. También hay frases acá increíbles. El banco de suplentes, ¿cómo anda? Increíble. Increíble. Están todos como, están todos alucinantes. Hay un líder, hay que respetar lo que nos decide. Está todo bien. No, eso está muy bien. Claro. Se preguntaba individualmente. Bueno, todavía no empezaron a continuar, ¿no? Todavía no arrancaron, están ordenando. Pero, mirá que después del tiempo, yo no sé mucho de cocina, pero lo que veo es que después con el tiempo se les complica. Entonces, empiecen a cocinar. Dale, Maxi, ¿eh? Y me voy para el verde. Cari, te voy a hacer una pregunta. ¿Hubo ahí como un choque de cuerpo con el peque por algunos vegetales, algunas frutas? No, no, no. Estuvimos... Mirá que se vio, ¿eh? El tomate. El tomate, estaban agarrando el mismo lujo. Porque es fundamental, es fundamental el tomate. Así que, tuvimos un poco de... A mí primero me dice que no, no, no pasó nada. Acá no hubo ningún choque y de repente hubo un poco de... Me miente, pero no importa. Vos, Freddy, no me mientas. A mí no me mientas nunca. ¿Qué pasó? No, nada, te digo. Recién Cariña me miente en la cara. Cuando te pregunto algo, decime la verdad. No, pero pregúntame cómo me llamo. ¿Cómo te llamas? Brian Electro. Viste, te das cuenta, una cosa de loco. Daniel, buena semana. Espectacular. Bien, pienso así, contento. Contentísimo. Necesito la prendida de ella, Dani. Y la capitana ha decidido arrancar afuera. ¿Por qué? Hay que poner agua en la pava. No, no. Tomo el mando de un plato distinto. ¿Ellos tomaron el mando o vos decidí? No, no, decidimos. Decidimos en equipo y yo entro a los 10 minutos. Bien, el primer cambio vas a estar vos. Perfecto. Cari, ¿cómo anda todo con Cris? Bueno, estamos acá con Cristian Sancho. No les quiero meter presión. Pero le gusta la cocina, sabe de cocina, mucho de verdura. Y el primer plato, Maxi, sos el capitán, tiene que tener espárragos. Tiene que tener espárragos. Bueno, ¿te gustan los espárragos? Me encantan. ¿Y cómo los van a hacer? Vas a hacer un omelette de espárragos. Omelette de espárragos, ¿va bien? Ah, me encanta, va muy bien. ¿Pero qué hacemos, clara y yema o clara solo? No, todos juntos. ¿Todos juntos? Sí, clara y yema. Muy bien. ¿Vos lo preguntás porque son más de la proteína? Sí, y yo trato de no meterle tanta yema. Tiene mucha yema la yema. No, la yema hay que poner una yema, ¿ah? Una hay que poner, primero. Una. Voy a hacer entonces distintos dos. Dale, bueno. ¿Y con qué le van a dar un saborcito? Aparte, obviamente, del espárragos y el huevo. Y le vamos a poner un poco de especias con las que tengamos. Un poquito de especias. ¿Estás bien? ¿Te sentís seguro hoy capellaneando? Sí, sí, obvio, obvio. ¿Con la cocina del día? Yo creo que le puse presión. No, no, no. Hay que estar tranquilo en la cocina, hay que disfrutar. Es para eso. Sí, claro. Pero el tiempo acá un poquito. El viernes, tus compañeros, la verdad que te habrá sido enorme, Ancho. Sí, la verdad que sí. Una felicidad inmensa. Bueno, porque recordemos que lo eligieron a él para salvarlo, para que tenga la inmunidad y el jurado no lo pueda eliminar. Eso tiene que ver con una cosa de personalidad tuya, más que con tu capacidad o no para la cocina. Claro, estoy un poquito loco. ¿Eso te da tranquilidad? No, no, para nada, para nada. Espero poder demostrarlo. No te vas a chanchar en la cocina, porque si soy buen compañero, transmito buena energía. No, yo lo que quiero es demostrar que también se cocina, es lo principal. Es lo que tenés que demostrar acá, porque es lo importante. Importante. El mejor, el más completo, el que cocine más rico se va a llevar 300.000 pesos. Correcto. Bueno, no te quiero seguir distrayendo. No, permiso. Seguir distrayendo. Peque, ¿qué estás haciendo acá? Estoy haciendo la masa de los... Dale. De los fideos. Bien. Fideitos caseros. ¿Fideitos caseros? Exactamente. Bueno, la masa, ¿cómo la preparaste? Con harina, leche y huevo. Y huevo, huevo entero. Sí, sí. ¿Vamos a hacer espagueti o un fideo más cortadito, más chiquito? Vamos ahí viendo cómo nos marca el tiempo. Ah, sí. Sí, pero... ¿Qué preferirías vos? Y yo preferiría espagueti, pero acá el maestro tiene un tiempo. Que hay que ver que por ahí... Bueno, ¿quiere espagueti? Si hay un espagueti, yo te lo agradezco. ¿Qué es que eran fideos cintas más gruesos? Claro, exactamente. Medio caserito, capaz que lo cortamos a mano y todo. Ahí va. Más grueso, ¿más tarda también en cocinarse? Más ancho, digamos, no más grueso. Ok. Una cinta fina, pero más ancho. La cinta fina. Bueno, dale, vamos, amase, amase. Oye, Armando meto un menú para la semana, te digo, ya con esto. ¿Viste? No, y acá que tenemos a Romy, ¿qué estás separando? Le estoy preparando para el omelete a Maxi. ¿Está bien así? Que quiere que le haga... Ah, perfecto. Un poco más de yema que... Perdón, de clara que... Más clara de yema. Muy bien. Eso es para Cristian Sancho. Esto es para mí. ¿Eh? Sí, exacto. Así que estamos haciendo... Está bien. Con un poquito más de claras que de yema. Muy bien. Así que no lo voy a llevar a Maxi para que él pueda... Bueno, ¿cuánto? ¿Tiene todo para seis personas? Sí. ¿Sí? Yo por la cantidad de claras y que ahí que separaron y las yemas y todo. No, no, igual tiene ahí más, tiene más, tiene más ahí. Muy bien, muy bien. Estamos haciendo... Bueno. ¿Tiene el agua hirviendo para marcar eso? Vamos, equipo rojo. Está ahí, está viendo. Vamos a visitar al equipo verde. ¿Viste cómo...? Mirá acá cómo trabajan. Es una artesanía esto, digamos. No, no, no pueden detenerse. No, 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 muy bien. Porque acá el tiempo no se detiene, la cocina no para. El tiempo es dinero acá. Claro, por supuesto. Vamos. Acá estamos con los espárragos y con Cari. Hola. ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, Cari. Bueno, ¿qué van a hacer con los espárragos? Nosotros vamos a hacer espárragos grillados. Bien. Bien, te gusta. Sí, me encanta. Me voy a resaltar porque es un elemento muy nobre. Entonces la idea es no tapar mucho el sabor a espárrago. Sí. Y le vamos a poner una salsita de tomate y albahaca. Bien. Me encanta. ¿Y llegan con el tiempo? Sí. ¿Se tiernizan bien los espárragos grillados en este tiempo que tienen? Sí, yo creo que sí. ¿Vos hoy cuando hagas la parrillita para tu señora que vegetariana vas a poner espárragos? Sí, sí. Ahora me diste una idea perfecta. En honor al programa. Sí, en honor al programa vas a hacer. Claro, por supuesto. Me encantó. Quiero venir para acá. No, lo meto también ahí. Yo sé que estás amasando, que es importante. Sí. No quiero distraerte. Pero sé que estabas muy emocionada porque venía Cristian Sancho. Podés mirarlo, si querés. Ah, bueno. Pero no me quedo a distraer. Pero siga amasando. Míreme, pero siga amasando. Amasando o mirándolo él. Ahí va. Ella tiene muchas hermanas mujeres. Muchas hermanas mujeres, pero es la única soltera y feliz, dijo. Ah, muy bien. Bueno, si le cocina algo rico. ¿Me cambiás por tu mujer? No, no creo, pero bueno. Te vamos a dar un buen voto. Yo creo que si haces algo rico. Por ejemplo, si él te da un besito antes de que nosotros nos lo retiremos, ¿vas a tener más energía para darle a la masa? Lo podía probar. A ver, probemos. Dale un besito, Cris. A ver. Y la se murió. Vaya. Sos lo más lindo, Dani. Muy bien. No, vos, por favor. Yo no sé si Nora está celosa o qué. No, no, no. Pero está gritando. ¿Por qué? Porque lo querés distraer de Cristian Sancho. Estoy en la masa. ¿Y qué pasa con la masa? Me está desconcentrando, Dani. ¿Que le ponga agua? Un poquito que se moje la mano para que la masa... ¿Cómo armaron la masa? Harina, huevos, un poquito de aceite de oliva. Y se está mojando un poquito la mano para darle elasticidad, pero esa masa es compacta porque es para pasta. Perfecto. Bueno, la cantidad para la pasta es para un huevo, 100 gramos de harina. Y sí, y dos cucharaditas de oliva para el total dos cucharadas supera. Para que tenga un poquito de elasticidad. Sí, de elasticidad. Bueno, vamos. Golpeala, Dani. Golpeala, golpeala. Golpeala, golpeala. ¿En quién pensás cuando la golpeás? ¿En Cristian Sancho o no? En mí no, por favor. En mí no. No, en Cristian no, en otra. Pero bueno. No se puede decir. No se puede decir. Bueno, me voy a ir con Daniel que lo voy a dar. Dale, dale, que está quedando. Vamos, vamos. ¿Cuántas, Dani? Estoy acá con, no sé cómo se llama, con la entrada. ¿Con la entrada qué es? No, es la... Preguntale a Eliana cómo se llama. ¿Cómo se llama Eliana? Eliana, ¿cómo se llama lo que está haciendo Dani? Un antipasto. Ah, un antipasto. Está bien, perfecto. ¿Qué es una mezcla de verduritas? Sí. Está bien, está poniendo zucchini, pepino. Está bien, va bien. No, pepino no. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, perfecto. Bueno, acá la vemos a Dani que sigue golpeando la masa y nosotros estamos expectantes a ver si llegan a entregar este primer plato. ¿Es momento de un cambio, Juan? Así es. Diez minutos, ya pasaron de cocina. Lo rápido que pasa el gran premio de la cocina es espectacular. Maxi, querido, ¿quién entra y quién sale? Salió Romi y entra Cirila. Bien, acá no la veía Cirila. ¿Quién es el que está? Bien, excelente. Acaba de ingresar. ¿Eli? ¿Ya está hecho el cambio? Entra Dani. Sale Dani, perdón, entra Miguel. Ahí está. ¿Salvo yo? Bien, excelente. No, no, no. Sale Daniela, sale Daniela. Ah, pues claro, ahí está Daniel y Daniela, entonces se complicaba un poquito. Sale Daniela, vamos afuera, por favor, porque ya está Miguel, le hay que salir, Dani. Dale. Te está dando la mano. Ahí está. Hay que lavarse las manos. Bien, Miguel ingresó y también ingresó Cirila en el equipo rojo. Ojo con los rojos. Vamos a ver cómo viene. Dani. Hola. Bueno, están todos acá abajo, están escondidos. ¿Dónde están jugando la escondida? ¿Dónde están jugando la escondida? Estaba buscando. No, que tenemos el sótano acá abajo. Ahí está el sótano, hay que... Además, tiene escalera y todo el sótano. Ah, estabas armando la mano. ¿Para qué supos? Bien. Voy. Me gusta esa máquina para hacer pastas. Te digo, me voy a ir para el equipo verde, mientras Cirila sigue buscando. Tiene un morrón en la mano, tiene las especias. A ver, el equipo verde está tranquilo, ¿eh? Le digo, un comienzo de semana en donde no hay gritos, no hay indicaciones muy, muy marcadas. Hicimos retiro espiritual grupal. Hicieron retiro espiritual grupal. Nos enseñó Tai Chi. Ah, ¿cómo es eso? ¿Qué sería? Bueno, una disciplina china que, viste, te relaja un poco. Bien, se nota, ¿eh? Que hicieron, están más tranquilos. Estamos todos... Hasta que vienen las devoluciones de Cristian, las devoluciones de Feli y empiezan un poco las locuras. Todavía estamos en fin de semana. Bien, sí, sí. Un sembranito de fin de semana. Ya el lunes, te digo. ¿Cómo está todo ahí, Cari con Feli? Maxi, ¿cómo vienen los espárragos? Muy bien, se están blanqueando. Sí, ¿y cómo pensás que venís de tiempo? Porque tenés ocho minutos. Bien. Para los omelettes. Ya, 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 ya. Blanqueaste los espárragos y acá tenés los huevos batidos. ¿Esta cantidad de huevos está bien para seis personas? ¿Vas a hacer acá, estos son para Cristian? Sí, vamos a hacer doce... Perdón, ¿eh? Sí. Vamos a hacer dos omelettes. Uno con unas especias, uno simple, con sal y pimienta, huevo, y el otro para Cristian, con un poquito de queso. Muy bien. Abundante, ¿no? Porque es para seis. Sí. Está bien. Ya te diría, Maxi, que te pongas a hacer los, ¿eh? No van a llegar. Listo. Organícense. A ver cómo viene la... José, cómo viene la masa. Vamos a sobarlo un poquito. Escuché que le pones leche, que le pusiste leche. Sí, para tirar los huevitos un poquito, para que quede más tiernito. ¿Cuánto usaste de harina? ¿Cuánto usaste de huevos? Medio kilo de harina le pusimos, y huevo cuatro, y un chorrito de leche. Está bien. Y la condimentaste, le puse sal, y veo que le pusiste... Sal, le puse pimienta también. Y pimienta en grano. Vamos a ver si llegamos, lo cortamos a mano. ¿Eso qué estás haciendo? Que la doblás y la volvés a pasar. ¿Es como sobar la masa? Claro, es para que quede más firme, un poquito más... Que no quede así todo el estilo. Ah, perfecto. ¿Está bien, feliz? Sí, 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 viene bien. Viene bien. Sí, está bien que la hayan hecho con tiempo. Sí, así descansa un poquito, se pueden secar un poco mejor. Lo ideal es eso, que por ahí un ratito, unos minutos, la dejen secar. Exactamente, la idea es eso. Lo importante, Maxi y Capitán, es que se organicen. Estuvieron muy desorganizados en la última semana. Y que tengan una estrategia y la traten de cumplir en cada plato. Así no viene el efecto dominó. A ver, Feli, la veo a Cirila acá, que está trabajando mucho. A ver, Cirila, nos gusta verte acá cocinando. Bueno, yo también me siento mejor acá que allá. Es mejor acá que allá. Sí, pero por supuesto. Esto, acá te sentís cómoda. Me siento como estoy en mi salsa, como se dice. Y bueno, y vas a hacer salsa también hoy. Sí, exactamente, voy a hacer salbondiguita con la salsa para los fideos. ¿Salsa de tomate? Sí, con tomate. ¿Salsa de tomate? ¿Y vas a hacer las salbondiguitas? Las salbondiguitas también, sí. ¿Y qué le pones adentro? ¿De qué? De las salbondiguitas, le pongo un poquito de perejil, de esto, de hierba fresca. Hierbas. ¿Recomendación, Cirila? Yo le pongo un toque de queso rallado. Ah, bueno. Y mucho amasado, nada de huevo, ni nada de harina, nada de pan rallado. Perfecto. Bueno, contado, así se ve maravilloso, ¿eh? Vamos, equipo rojo, están organizados. Parece que saben lo que tienen que hacer. A ver, Juan, Cristian, ¿cómo está el equipo verde? Estamos acá, ¿eh? Yo te quiero preguntar la expectativa de este primer plato. Están los espárragos para seis personas. ¿Qué es lo que vos querés ver? ¿Qué esperás vos cuando te llegue el plato? Cuando uno tiene espárragos en la cocina, busca algo sutil. El espárrago es algo elegante, queremos una entrada diferente, suave. La veo, Karina, bien. Se ve que sabe manejar muy bien las verduras. Tomate, espárragos, champiñones, sabores suaves. Ahora, cuando decís que está bien, ahora está con los tomatitos. Pero mirá el color que logró, mirá los espárragos con el color que tienen. Bien, Karina, ¿eh? ¿Con qué lo vas a servir? ¿Eh? ¿Con qué lo vas a servir? Lo voy a servir con esta salsa de tomatito. Sí, es un poco... Y Miguel, acuérdense, hoy ordenense, y lo que vi que golpeaban la masa, por ahí mejor, la mejor manera de sobarla es pasarla muchas veces por la máquina. Y las albóndigas, si me permite darles una pequeña idea, háganlas chiquitas, acuérdense, de llegar. Más chiquitas, más la mitad. Recordemos que Freddy con la carne se lleva muy, pero muy bien, y automáticamente está a sacar gozo. Karina, te quedan cuatro. ¿Cebolla le vas a poner? No. Pueden ponerla. No, si le puse un poquitito, pero... Acuérdense de hoy las premisas del día de hoy. Ya lo dijo Feli. Organización, volver a las bases y ser prolijos. Vamos. Es importante que lo de la cebolla de aquella vez se quedó, aprendió. La cebolla bien usada siempre es bienvenida. Bien usada, bien, dale, bien, bien, Freddy. Bueno, ya está el primer plato. Recordemos espárragos para seis personas, ¿eh? Sí. ¿Cuántas hacemos? Haciendo así y ponelas a freír. Dani, te cambio de lugar. ¿Cómo? Está caro el parado. Sí, claro. Así que seis, está bárbaro. ¿Qué pasó, Cris? No, no, veo que tienen tiempo. Háganlo ahí, no pasa la preparación, haga una buena presentación, bien prolija. Esmerensea, linda, sofisticada. Me quiero ver en el Mediterráneo comiendo comida italiana. Ah, bueno, en el Mediterráneo comiendo comida italiana. Guau. Eliana, esa, bueno, pará, te quiero hacer la pregunta, ¿no? Perdón que me cruce de esta manera. ¿Vos viste a dónde quieres llegar, Cristian? O sea, la expectativa es en el Mediterráneo comiendo comida italiana. ¿Vas a cumplirlo como capitana? En Constitución, a mí no son... Dale, Miguel, dale, dale. Es difícil. Bueno, hay que dejar todo. Estamos dando todo. Sí, 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 estamos bien de tiempo. Estamos organizados, estamos más ordenados. Sí, viste que yo veo a cada uno en el equipo rojo con ustedes también, que me mienten. Te dije, ¿cuándo vas a entrar? A los 10 minutos. Te mentí. Ya van 17 y estás en el banco. Te mentí, te mentí. Bien, Excel ya me lo asume. Creo que entro después. En el propio sur, la capitana, lo tenés que decir vos. Bien, sí, así ahí alentando desde el banco. Cari, todo tu shock. Queda poquito más de dos minutos. Vamos a ver qué presentan para seis personas. Los vimos organizados, ¿no? Qué rico. Están, sí, están organizados. Bueno, es principio de semana, vienen con energía nueva. Del fin de... Exacto. Están más encaminados. Están todos trabajando en paralelo, que eso es importante. Hoy van a llegar. Pareciera que van a llegar con todos los platos. Ojalá que sí. Sí, y también la semana pasada sufrieron mucho la desorganización. Sí. Exacto. ¿No? Fue como clave en el fracaso de algunos platos. Sí, 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 de todos. Hoy es un menú italiano, el menú italiano te permite volver a las bases, que es importante, el ABC de la cocina. Sí, simple, pero bien ejecutado, rico. Es una comida simple, rica, la comida italiana y que se saborea el gusto de los ingredientes. Entonces, eso es lo que más me gustó de hoy. Y los veo ordenados, de orden. Y nos llevan a nuestra lado a la casa de la nona, ¿no es cierto? Donde nuestras abuelas nos hacían la comidita casera, abundante, rica, sabrosa. Sos un gran asador, me contaron por ahí. Sí, me gustan los asados, es algo que me encanta. ¿Siempre queda en tus manos el asado cuando te juntás con amigos y demás? Sí, sí, siempre. Es más, no creen y termino sorprendiendo, porque dicen, no condice la imagen con este muchacho, imagínatelo haciendo asado, el carbón, la leña, pero trato de ser organizado. Y mi viejo es un gran asador que me enseñó los tiempos del asado. Ahí está. Para no arrebatarlo, para no pasarla. Me dio ciertos tips mi viejo que se los agradezco porque allá en Rosario aprendí cómo hacerlo. Claro, cuando tenemos mucha variedad en la parrilla, manejar los tiempos de cada cosa, sobre todo vos que ponés mucho vegetal también es difícil. Exacto, y tenés que saber manejar los tiempos de los cortes de carne, porque no todo corte tiene el mismo tiempo y por ahí se te puede pasar un corte si ponés todo junto. Entonces hay que buscar el hueso por un lado, la carne por el otro. Ahí está. Bueno, te cuento que se abrió la zona de degustación. Vamos, cocineros, equipo verde, equipo rojo. Se acerca Kari. ¿Qué pasa con el rojo? El equipo rojo, vamos, tienen que emplatar, por favor. ¿Qué pasa con el equipo? Vamos, vamos. Vamos, Maxis. 10 segundos, dale, dale. 10 segundos. ¿Te quedás, Maxis? Ahí está. Bueno, menos mal que estás en estado. Un poquito. ¿No es cierto? Bueno. Más o menos. ¿Arrancamos? Arrancamos. A ver, Cris, el equipo rojo. Maxi, contame un poco la idea de tus omelettes. Es un omelette con espárragos, están blanqueados, un poco por ver la Feli, que es una de las comidas que te gustan a vos de tu abuela, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por eso. Me acordé de eso y quise hacer algo parecido, no sé si saldrá, quisimos hacer, perdón. Uno lo hicimos, perdón, Cristian, pero el tuyo no falló, se quemó un poquito. ¿Falló un poquito? Sí, no me iba a quedar bien en la presentación. No, 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 pero muy bien. Bueno, uno tiene unas especias y el otro es solamente el omelette con sal, pimienta y nada más, y huevo. Ok, me gusta mucho la combinación, creo que es una buena idea, resalta los huevos, resalta los espárragos. A simple vista por arriba los veo como medio disgregados, me hubiera gustado que se junte más los ingredientes. Vamos a probar. Porque se les quemó el que tenían preparado para Cristian Sancho, el que no llegaron con las cantidades que se pidieron. Sí, se quedó un poquito y iba a quedar medio, le habíamos puesto un poquito de quesito ahí como para que me gustaba. Bueno, te pido. Que ahora para el próximo programa. Está muy bien. Están bien de sal, también de pimienta, están los huevos bastante bien logrados. Un omelette por ahí debería estar cerrado en las puntas, pero lo veo bien. Me hubiera gustado que le pongan algún queso o algo que junte todo, pero buena idea. Feli, bueno, Maxi, el omelette de espárragos para mí representa la razón por la que soy cocinera, ¿no? De verdad, cuando vi espárragos, lo primero que le dije a Cristian es que yo haría un omelette. Cuando dijiste que lo ibas a hacer, es como que puse todo mi deseo, ¿no? En probar. Entonces era decisión. No, no, pero bueno, me gusta que innoven. Bueno, ¿qué hago con el espárrago? Bueno, un omelette. A mí me gusta la propuesta. Vamos a ver cómo está esto. No, debe ser el de la abuela. Bueno, siento demasiada pimienta, por ahí se acumuló por ahí en un sector. Le falta unirse, entenderse. El espárrago con el huevo están muy separaditos. Y la porción quedó chica. Era para seis y no comemos seis. Pero me gusta la innovación. Me gusta el darse de mania con platos. Bueno, a mí el omelette de espárragos es para mí un top. Pero bueno, no llego a hacer lo que esperaba. Bueno, Cristian Sancho. Vamos a probar. Vamos a probar. Vos sabés que a mí el espárrago me gusta mucho porque tiene mucho hierro. Es uno de los vegetales que tiene muchísimo hierro. Y como mi mujer es vegetariana, trata siempre de complementar lo que no comen con la carne con los vegetales. Entonces es un ingrediente que como mucho en casa. Así que está buena la combinación. Sabe lo que espera, ¿eh? Vamos a ver el huevo que es lo que a mí siempre me hace mal cuando no está bien cocinado. Porque uno repite el omelette cuando no está tan bien cocido. No me preocupes. No te preocupo, pero vamos a ver. Está probado. Está probado. Te digo por qué. Lo que más me gusta es que no te va a caer mal. No me cayó mal. Bueno. Está bien cocido el huevo y el espárrago se percibe el gusto. Esto no está demasiado condimentado para mi gusto. Está muy bien. Bueno. Muchas gracias. Muy bien. Vamos ahora al equipo verde. Cari. A ver, Cris. Carina, ¿estás contenta con tus espárragos? La verdad es que estoy muy contenta. Es un plato que se la quiero dedicar a mis suegros, Alfonso y Isabel. Que ellos son italianos, inmigrados a Francia. Y son de Sicilia. Entonces es un plato... Bueno, Cristian quería viajar al Mediterráneo, así que lo voy a llevar a Sicilia. En honor a ellos, entonces. En honor a ellos, sí. Espero que ellos se sienten también contentos, ¿no? La verdad, Cari y el equipo verde, los vi muy lindos en la sartén. La verdad que ya se veían muy apetitosos, con muchas ganas de ir a probarlos. Vi con buenas técnicas de las verduras, que es muy importante. La idea me parece que fue genial. ¿De quién fue la idea? De cortar los espárragos así a lo largo. Me cuesta distribuir, pero yo me ocupé sola del plato, porque eran bastante gruesos algunos. Entonces la idea de cortar por a mitad es para que se tenga un cocción parejo. Me encantó. Lo que sí te diría, después como un tema de presentación, que estaban sobrados de tiempo, yo hubiera puesto los espárragos en primer lugar. Yo cuando llegó la bandeja, vi tomates, champiñones, no vi los espárragos. Quizás ya en la sartén, si vos me traías la sartén sola con aceite de oliva por arriba, creo que eras la gran campeona del día, seguro. Pero bueno, lo más importante del espárragos es los sabores. Vamos a ver si viajamos a... La verdad, una buena combinación de verduras, naturales, sanas. El espárrago está medio crunchy, está a su punto. Muy buena cocina hoy. A ver, Feli. Bueno, me gusta el espárrago grillado, me parece una buena opción cuando hay poco tiempo, ir a cortarlos al medio, sobre todo para evitar que queden muy duros. Me gusta que hayan usado gírgolas, hongos, que haya variedad de vegetales. Me parece, bueno, sobre todo si es una preparación siciliana. Vos, Cari, contame, ¿dónde aprendiste a cocinar? Yo, bueno, empecé a cocinar de los 8 o 9 años, porque llegamos a la Argentina cuando yo tenía 9, y bueno, éramos muy pobres, y mi papá tenía que trabajar, y bueno, yo cocinaba. ¿Cocinabas para alguien? No, para la familia. Ah, para la familia. ¿Tus papás se iban a trabajar, vos te quedabas con tus hermanos? No, yo soy hija única, y entonces me tocaba... ¿Y te cocinabas, te quedabas solita cocinando en casa? Sí. ¿Con 9 añitos? Y en ese momento, bueno... Había mucho error, había, o sea, mucha prueba y error, más error que éxito, pero bueno, y así uno va aprendiendo que es como uno aprende la cocina. Pero esa experiencia que en algún momento, tal vez para vos, fue difícil, ¿no? La situación, tus padres acá, recién llegados a Argentina, yéndose a trabajar, vos solita cocinando, fue lo que después, como te encaminó y te enamoró de la cocina. Sí, porque bueno, era una responsabilidad, era mi primera responsabilidad de la familia, alimentar a, bueno, ellos ganan plata para que yo podamos, ¿no? Pues es... Llevar la cocina adelante. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, a ver. Bueno. Está sabroso, entiendo que los espárragos son los protagonistas, porque están enteros, al medio, pero enteros a lo largo de una fuente. Me gusta. Bueno, Cristian, a ver. No, me gusta la combinación. Me gustan los frutos secos, me gustan los cherries, me gustan los hongos. Hiciste como un mix de vegetales que a mí me gusta y está buena la combinación para comer bien. Vamos a probar. Y también vale recalcar que trajeron un plato abundante de donde sí comen seis personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y los espárragos se ven... Que es lo que no pasó hoy con el plato que presentó el equipo rojo, y que sí tiene que ver con la consigna del día. Bien. Me gusta la combinación. Está al punto justo el espárrago. No está ni muy cocido, ni está muy duro. Está aprobadísimo. Me encantó. Aprobadísimo, dijo el invitado especial. Chicos, vamos a sus cocinas con sus respectivos equipos que acá la cocina no se detienen y tienen que entregar un segundo plato a los 35 minutos. A ver, Juan. Me voy a quedar con Maxi porque te vi, estoy observando, y hubo muchas flores, por decirlo de alguna manera, para el equipo verde y para el rojo no tanto. ¿Cómo lo recibiste vos en el primer plato en este comienzo de semana? No, muy bien. Ahora vamos a poner más énfasis a los otros dos. ¿Te querés ir a cocinar ya? Sí, sí, estoy desesperado. Anda, anda tranquilo. Anda tranquilo, yo le quiero preguntar porque veía que estaba todo bien de un lado y no tanto del otro. Igual está parejo el tema, recién comienza. Cirila, ¿qué es lo que estás haciendo vos ahora? La salsa para la salbondida. Bien. ¿Y qué ingredientes tiene? Tiene cebolla morada, tiene morrón rojo, el tomate, y después le voy a agregar las hierbas, tiene ajo. Yo ya me perdí en el segundo ingrediente porque sería un desastre, entonces ni para qué te lo pregunto, la verdad. ¿Se puede probar esto? Si lo pruebo ahora va bien. No, todavía no. Todavía no, porque está... Bien, pedí sinceridad y me lo está dando. Está perfecto. Si no, ya hubiese metido ahí una cuchara terrible. No, miren esto, necesito que veamos al Peque lo que es un nuevo entrenamiento. Maxi, a la salbada salbondida, entonces. Hay gente que hace crossfit, otros hacen functional. Bueno, el Peque en este momento está con la máquina de hacer pasta. Está transpirando como testigo falso. Bien, bien, muy bien. A ver. Ahí está. Qué lindo, qué lindo cómo queda eso. Creo que faltan, mirá, 30 segundos. Ya de intuición lo sé. Así que, Eli, anda pensando, por favor, el cambio y también el rojo. Maxi, querido. Sí. Maxi, ¿quién entra y quién sale? Sale Bel por Sofi. Bel afuera. Bel sería Belén. Obviamente entra Sofi. Recordemos que ahora ambos equipos tienen cambios simples. Entra uno y entra y sale uno, perdón. ¿Y Eli acá? Sale Cari y entro yo. Vamos, Cari. Después de recibir elogios y elogios por su plato. Mirá la felicidad. Vamos a hablar un poquito con Cari. Porque le pregunté a Maxi. Me quedé con la parte un poquito negativa. Hace rato no te veo con esa sonrisa. Te digo, al principio la tenías hoy de vuelta. ¿Estás feliz? Sí, la verdad es que uno cuando logra un plato que sobre todo le gusta comenzar es la felicidad. Porque al final la cocina es transmitir el amor. Entonces yo creo que hoy se sintieron y estoy contenta. Bien, excelente. Te felicito, Cari. Muy bien, excelente. Sigan acá, Freddy. A poco. Lo tuyo. Liana recién entró. Siguen trabajando con tranquilidad para el segundo plato. Bueno, 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 equipo verde. ¿Cómo estamos? Vamos, que les quedan menos de cinco minutos para la entrega del segundo plato. Un antipasto. Antipasto, Daniel. ¿Cómo venimos? Bien. Mirá, ya lo estoy presentando. Dale, voy a tirar unas espirajitas por arriba. Ahí sí. Y algo más van a servir con eso. Eso es para seis. Y bueno, es un antipasto. Con esto te llena bastante, ¿viste? Porque tiene oliva, tiene vegetales. Te vi con el antipasto en el arranque y te veo ahora. Sí. ¿Fue prácticamente todo obra tuya? Sí, lo ayudé a Freddy con las albóndigas también. Estuve armando albóndigas, que ahora voy a seguir armando un poco más. Bien. Controle un poco el agua también. El agua, hablando del agua. Sí, estamos ahí. ¿Está el agua hirviendo? Sí, mirá, 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 mirá. Ahí viste, ahí viste. A ver, vamos a ver, Freddy. Sí, sí, sí. ¿Esa somía? Bien, abundante agua para la pasta. ¿La pasta dónde la tienen? Acá. Está preparada. Bien, bien, bien. Estamos ok. Están secando un poquito. Están muy organizados, tienen buena cantidad de albóndigas. Sí, sí, la voy a poner acá arriba. Ojo con la albóndigas, que no quede muy seca. No, no. Que quede sabrosa, jugosa. ¿La terminan en un poco de salsa? Sí, sí. ¿Quién está con la salsa? Yo. Yo. Eliana. Eli, ¿dónde? La bola, estoy empezando. Terminamos ya de esa banca. Mira, ¿me puedo sacar una duda? ¿Me puedo sacar una duda? Eli, estas albóndigas que veo acá, que ya las sacaron, que veo que todavía no están cocidas, ¿van a ir al horno? No, van a ir adentro de la salsa. Se sellan. Y se terminan de cocinar ahí. Claro, se sellan para que el jugo queda adentro y no queden secas. Que no queden crudas, ¿eh? No, no, no. Bueno, muy bien. Vamos, vamos, equipo verde. Vamos, que es lunes. Arrancamos la semana. Queda poco tiempo, menos de tres minutos. ¿Cómo está el equipo rojo, Juan? Acá estamos. No queremos molestar con Cristian. ¿Estás viendo ahí a... Falta un poco tiempo para el antipasto. Atención a eso, Maxi. Tengan presente la presentación. Tengan presente que tienen que llegar con tiempo. Bien. ¿El agua está hirviendo? ¿Está todo bien con el agua? Sí, sí, es para la pasta. Ok. Yo les diría que pongan un poco más de agua. Están medio cortos. Estamos calentando acá un poquito la paga. Sí, sí, sí. El agua está acá. Está bien un agua sucia. Pero pongan un poco más, ¿eh? No llegan con la pasta. Sí, sí, sí. Tiene tomate el agua. Ok. Hidratamos los tomates. ¿Las antipastos? Ahí están terminados. Cuando están en el horno... ¿Eso qué es? ¿Es un romesco? Es una pastita de berenjena. A ver, Peque. Permiso, ¿eh? Todo tuyo este plato, ¿no? Sí, el jefe, así que pruébenos. No, no todo mío, no. Yo hice la... Está poniendo la textura de la pasta. Se la ve la pasta bien lograda. Tiene buena elasticidad. Por ahí, ojo con el exceso de harina. La amasada. Que no quede duro. ¿Pero mandaste? Sí, sí, la pasta a veces se come cruda. Ah, para... Mirá vos. Mirá el sabor, ver la cantidad de sal que tiene. Está muy buena, ¿eh? Parecerá... ¿Está buena? No la mallogren en el agua, por favor. No, no, no. Excelente. Una cocción corta del dente. Me gustó eso, ¿eh? Mucha agua. Mucha agua, sí. Por eso pedí una olla más grande. Un ratito vas a tener el segundo plato, Cristian. Vaya, vaya. Me gusta que me avises que el plato está caliente. Muy bien. ¿Te puedo saltar un segundo? Sí, o sea. ¿Me cortás? Sí. Maxi quería agua recién. Cristian quería agua él. Y segundo, con el tema del agua sucia, del agua caliente. No, el agua no está sucia. ¿El? Yo te repito. Tiene tomate. Tiene tomate nada más. Está condimentada. Está hecho a propósito. Y el agua se... Estamos calentando en la pala eléctrica, que es más rápida. Bien. Entonces la calentamos ahí. Perfecto. Y después la tiramos. Uy, Dios mío, veremos cómo sale este plato, Cari, ¿eh? Veremos, veremos. ¿Y qué tiene que tener un típico antipasto italiano? Bueno, vegetales, berenjenas, zucchini, tomate. Frescura. 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 Tiene que ser fresco, ¿no? Hay algo que no puede faltar. Tomate, albahaca, aceite de oliva. Vegetales, algún queso podría ser. Tiene que tener también. Un poco de pan. Puede ser. Pan, poco de pan. Se abre la zona de degustación. Tienen que presentar el segundo plato. Se cumplieron los 35 minutos. Chicos, estamos en eso. Vamos, vamos, Daniel. Que lo tenías preparado. Agregó un segundo platito ahí que no había visto antes. Lo sacaste de la galera, me parece eso. Es de Miguelito. Ah, es de Miguelito, dice Daniel. Equipo rojo. Vamos, vamos, vamos. Ahí llega Sofi. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Estamos. ¿Nada más acá? Sofi, Daniel. Sí. Pero equipo rojo nos está haciendo sufrir un poquito. Vienen corriendo, ¿no? Y el corazón. Bueno, a ver, ¿estamos listos? Cris. ¿Por qué nos hacen sufrir así tanto? No sé. Me encanta, Sofi, la presentación. Veo un antipasto. Me parece, a simple vista, divertido para comer. Contame un poco estos dos platos. ¿Cuál es la idea? Hicimos una pastita de berenjenas, por un lado, para acompañar con el pan. Y por el otro, hicimos un arrolladito caprese. Ok. La masa la hizo el peque. ¿La masa hecha por ustedes? Sí. Bueno, si te parece, vamos a ir. Me gusta la idea, que sea caprese. La veo dorada por afuera. Esto lo veo muy fresco. ¿Vos, Sofi, hiciste algo de estos platos que están acá? La ayudé a desde afuera que lo arrancó Belu. Ok. ¿Cómo es eso de que ayudo desde afuera? Como está en el tema de los cambios, como yo, hoy hablé más con Belu y cuando hacemos el cambio, yo ya retomo y sé dónde ella está. Ah, pero vos decís, la ayudé desde afuera, porque el medio la ibas guiando a Belu. Sí, íbamos tirando ideas y todo. ¿Vos tenías más claro lo que iban a hacer que ella cuando arrancaron? No, no. Ah, ni una tenía mucha idea y después como que la fuimos remontando en el medio. Fuimos remontando en el medio. A ver si remontaron. A ver, Cris. La tostada, con las verduras confitadas, realmente un sabor espectacular. El pan tostado en lo justo, un buen aceite de oliva y el sabor de las verduras realmente muy ingenioso y muy sabroso. Es una buena idea hacer algo caliente. Nos imaginamos más verduras estofadas, pero realmente hacer una presentación caprese. Es un antipasto. El caprese es una cosa típica de la isla de Capri. Un salón de tomate de albahaca. Bien, la masa por ahí le faltaba un poco de cocción, pero muy rico. Feli. Bueno, Sofí, voy a probar directamente. Me gusta esto que haya venido. El antipasto uno siempre se lo imagina por ahí un poco preparaciones más frías o tibias de vegetales grillados. Me gusta igual que hayan hecho la masa. Vamos a probar. Sí, esa fue idea de último momento. ¿Armarlo así fue una idea de último momento? ¿Y cuál era la primera idea? Es que íbamos a hacer más brusquetas y después fue tipo, bueno, hacemos algo con pan y algo como más rebuscado. Íbamos a hacer un calzón, pero después dije, no, arrollado puede quedar bien, pero después lo cortamos y es más fácil para compartir. Me hubiera gustado por ahí ver más vegetales en más simpleza, más frescura, pero me gusta también que se vayan innovando, que vayan arriesgando. Bueno, llegó tu turno, Cristian. Vamos a ver, me han sorprendido. Fíjate que hace poquito tiempo y comí, sí, comí mucho caprese porque, bueno, es una comida y el antipasto es algo que viene siempre, siempre, siempre en la comida. Y va a tener con qué compararlo. Exactamente. Subo la vara muy alta, con lo que te dije, pero vamos, está buena la idea, está bueno que hayan hecho esto. Azúcar, azúcar, con idea de la azúcar. Los sabores se perciben muy bien, ya hacía la albahaca, el tomate, el queso. El punto de la masa está bien, está justo, podría decir un poquito más, pero está bien. Me gustó la salsita, le puse un poco de salsa, no fui al pan, pero fui con la salsa. Está buena la complejidad. ¿Te trasladó a Capri un poquito? Sí, sí, sí vino, vino ese aroma a Capri, así que... Ahí está, muy bien, entonces cerramos con el equipo rojo y nos detenemos en el equipo verde. Daniel, a ver. Daniel, te vi asando tus verduras dulcemente. Contame un poco la idea de tus verduras asadas. Bueno, la idea es saltearlas, que se resalte el sabor, obviamente con la sal, azúcar, oliva, pimienta, no mucho más que eso, bastante simple, y agregarle... En realidad por ahí tendría que... Lleva una secuencia, viste que la berenjena por ahí es como que tiene que estar antes, pero me parece que, bueno, le di un poquito más de tiempo, le bajé un poco el fuego, todo, y me parece que quedaron más o menos parejas en cuanto a la cocción. Y bueno, nada, quería, tiene oliva, me parece que es un sabor mediterráneo simple, que es algo que, sin mucha complicación, una entrada de vegetales. Es un plato que te adjudicás, digamos, que te podés adjudicar vos porque prácticamente fue todo gratuito. El primero lo hice yo, el segundo lo hizo Miguelito. Por eso, el plato de Miguel, ¿te parece que está apropiado? Me encanta, sí, me parece muy bueno, una buena combinación de cosas, espinaca, hongos, pues a mí eso me encanta, las almendras salteadas. El tomate se lo puse por el final sin cocinar ni nada, para que encontrarte con algo fresco. Ok. A mí el plato, el agregado no me suena a italiano, me suena a algo que, de vuelta, lo que pasó otra vez cuando le pedimos innovación o rapidez, de hacer salteados así nomás, por ahí se lo hubieran presentado por separado, cada uno con sus puntos justos, por ahí sí. Voy a probar esta caponata. La verdad, un estofado de verduras bien logrado, con buena combinación, está picante, está sabroso, veo la albahaca alegre, fresca, no así en el equipo color rojo que estaba ya muerta, veo que hay un cuidado de la mercadería. El pan tostado en baguette, me gusta Daniel. Bueno, a ver, Feli. Daniel, te quiero preguntar si tu apellido es Salotto, es, es, también tenés raíces italianas. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y tenés una, tuviste una nona que te cocinara. Bueno, mi nona se murió hace un montón de tiempo, lo que yo vivía todos los domingos era capelletis en sopa, tallarín, fideos, todo eso, la veía amasar y sí, eso se te mete, ¿viste? Ya sabía que 100 gramos de harina, un huevo, la salsa que le hacía ahí en el costado, ya el domingo era una fiesta, ¿viste? Y los capelletis en sopa también eran que venían invitados a comer eso específicamente. Sí, por ese lado sí. Bueno, voy a probar. Cuando fui ahí a la cocina, hace un ratito, y vi esto solo, me asusté. Cuando vi que salió este plato de la galera, ahora sí veo un antipasto, lo veo, me gusta. Ojo, voy a probar, voy a probar acá un... la espinaca, me encanta esto así. Ojo, porque ya lo veo viendo en vos, el exceso de ají molido que lo usás frecuentemente, hay veces que me desequilibra todo, que siento el ají molido y me... En el ánimo de decorar, en el ánimo de decorar, se me pasó de picante. Pero bueno, eso te lo marco, porque ya lo vi varias veces. Bueno, dato para tener en cuenta, Daniel. Cristian. Me gusta la combinación de nuevo, pusieron frutos secos, almendras, tomate cherry, espinaca que me gusta mucho. No es televisiva la espinaca porque se va al diente. Yo te voy a cuidar, no te preocupes. Por favor, te lo quiero cuidar, mi cari. Probá tranquila, por supuesto. Se perciben los gustos, está muy rico. Me encanta, me encanta porque es un verdadero antipasto como se come en Italia. Así que bueno, Mariel, te felicito. Bueno, muy bien, cocineros. Sofí, Daniel, vuelvan con sus compañeros. Vamos, que tienen que entregar el último plato a los 50 minutos. Fideos caseros con albóndiga y salsa. Qué rico. A ver, Juan, ¿cómo está todo ahí? Bien, ya han realizado el cambio, ¿eh? Porque obviamente a los 40 minutos tienen que realizar el último cambio. Salió el capitán que aprovecha, está probando algo de lo que van a presentar en un ratito. Y entró Jorge en el último turno, en el equipo rojo. Y en el equipo verde salió Daniel, que estaba recibiendo las devoluciones justamente del jurado. Y entró Nora, que como siempre da un montón de indicaciones afuera. Y ahora estás adentro, ¿no? ¿Estás bien? Sí, perfecto. ¿Segura? ¿Sabés qué me gusta tuyo? El dale, 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 dale. Le tirás mucho, ¿no? El dale, dale. A mis hijos también. ¿También? ¿Cómo se llaman tus hijos? Pablo Gonzalo, Lautaro y Malena. Pablo Gonzalo, Lautaro y Malena. ¿Le mandamos un beso? Un beso, claro. Van a estar contentísimos. Claro. Se han visto cocinar mil veces. Una vez más, ahora acá en el Gran Premio de la Cocina. Cari, ¿estás con el rojo? Acá estamos. Estoy chumeando los fideos. Papardele, ¿no? Papardele. Bien. Papardele. ¿A breve fue esto o así salió? O quedó el papardele. ¿Cómo fue? O sea, la verdad, sinceramente, no sabía qué llamaba papardele. Si hice así, si hicimos unas cintas anchas, cortaba a manos para que quede bien como lo de la abuela. Bien. No queremos que llegue frío, ¿eh? No, no, no. Que llegue rico, caliente. ¿Tienen el rojo caliente? ¿Se pueden meter así un poquito al horno? No, pero con la salsa se van a calentar. No, no, no. Terminamos de cocinar en la salsa. Me gusta. ¿Sé que te reías, Jorge, recién? Nada, nada. Nada, nada. Esto después lo vas a llevar a la salsa y lo terminás ahí. Exactamente. Bien, entonces sáquenlo al dente, ojo, con la sobrecocción. Y después se van a la sartén y lo terminan en la salsa. A ver. A ver. Perdón. Probablemente, si lo que sabes, está todo manoseado, pero tengo la mano limpia. ¿Terminan de cocinar en salsa? Sí, perfecto. Está al dente. Vamos. Vamos, equipo rojo, vamos. Vamos, equipo rojo. No pierda esa sonrisa, Jorge. ¿Dónde está la salsa? Allá, con ya. Acá, acá. A ver. La salsa está acá. A ver, Cirila. Un pancito. Un pancito. Uuuh, bueno. Así huele bien. Mucha cantidad, mucha albóndiga. Me gusta el tamaño de la albóndiga, que no es muy grande. Les tengo fe. Yo también. Les tenés fe. Obvio, por supuesto. Vos te hiciste cargo de toda la... Yo me hice todo. El equipo me... La plau de Naya. ¡Eso! ¿Qué nos decías el equipo? El equipo... El equipo también colaboraba con los ingredientes, trajo todo lo que yo necesitaba. Vos sos de hacer en tu casa mucha salsa y albóndigas así. Miriam, muy numerosa. ¿Y haces? Hago, sí. Cirila, ¿me dejas? Sí, probá. ¿Sabes cómo hacerla rica, rápido? Pero sí, obvio. Abundante. No tiene nada ahí ni parrallado, ¿eh? Yo quiero hacer eso. Hagan. Muy bueno verte tomando las rindas de la cocina de nuevo. Obvio. Muy bien, Cirila. Estaba dejando un poco de lugar a los compañeros. En cualquier momento mojo un pancito, yo también. Son generosas. Soy muy generosa. ¿Estarán con la salsa lista y las albóndigas también en el equipo verde? Vamos a ver. A ver, Juan, Cristian. Mojando el pancito en un ratito, acá Cristian ya agarró el pan y está directamente apuntándole. Vamos a hacer la prueba de fuego, que es mojar el pan en la salsa. Qué envidia me das. Vienen muy bien encaminados. Yo vi a Freddy haciendo las albóndigas primero doradas en la sartén, eso a mí me gusta mucho. Buen sabor a tomate y se ve una bandeja generosa. Y no sé si el romero, no sé si el romero pega con las albóndigas. No. Uy, ya. Me gusta que se lo decí cuando faltan tres minutos. Y la albahaca, un tip muy importante de la técnica de cocina es ponerle un poco de aceite de oliva y picarla con aceite de oliva para que no se oxide. Vamos. Está llegando. Hago una pregunta así de mi ignorancia que me caracteriza. Faltan dos minutos y medio, más o menos. ¿No se va a enfriar eso? Se puede llegar a enfriar, pueden abrir el horno, dejaronlo con la puerta abierta un minuto. Cuidado. Y llegar con la bandeja linda. Escuchá, Eli, eso, ¿eh? Si se enfría, pueden llevarlo al horno un ratito por lo menos. Perfecto. Vaya después. En un ratito lo vas a comer entero, Cristian, me das una envidia, no lo puedo creer. Qué rico, Dios mío. ¿Querés probar? No, 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 no. Yo acá estoy para observar. Está ahí está. ¿Sabés el hambre que tengo? Qué tentación. Espero que le guste al jurado. Es un espectáculo. ¿Es un espectáculo? Esperemos que el jurado diga lo mismo. Es un espectáculo. Albahaca con aceite. Acá sí, allá están. No, no, porque yo no sé ustedes, pero yo estoy con una sonrisa enorme porque veo esos platos, esos platazos de fideos con salsa, con albóndiga y me da como una felicidad enorme. Se ven bien. Sí, arrancamos una semana y vienen bien, organizados. Se renovaron, se renovaron, están alegres, están generosos. ¿Vos también probaste la salsa del equipo verde? Por supuesto. Y estaba tan bien como la sintió feliz del equipo rojo. Están muy atomatadas, con buenos sabores, buen oliva, sal y pimienta, bien. ¿Vos sos de comer pastas? Me encantan las pastas, me gustan mucho y en la primavera me gusta combinar la pasta un poco más fría, que haces el fide o la pasta en sí, pero le vas poniendo ensaladas, le vas poniendo cosas que quedan ricas y verduras. Y vos que entrenas mucho, que imagino que comes mucha proteína, también tenés que comer hidratos, pasta, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente somos lo que comemos, eso es lo que siempre tiene que tener uno claro. Y hay buena calidad de comida y buena calidad de cocina en la Argentina. Entonces uno trata de comer lo mejor posible y los carbohidratos son fundamentales. Las personas que no los consumen tienen graves problemas a la larga, más que nada de salud. Sí, todo equilibrado, me imagino, en la alimentación, dentro de lo que se puede. Que todo parte de eso, una armonía, un equilibrio, parte de eso. Así que yo lo que aconsejo es que es el carbohidrato al mediodía y a la noche la proteína o comer un poco más ligano. Ahí está. Yo no sé si me van a dejar ustedes, señores de jurado, pero me muero por mojar el pancito en la salsa como hiciste vos. Sí. Me quedé con las ganas. Es lo que todos hacemos en lo de la nona, ¿viste? Por supuesto. Es lo que me hacen a mí en casa cuando yo hago salsa también. Miren y me roban con el pancito. Queda poco tiempo. ¿Estará caliente todo? ¿Se habrá enfriado? Se abre la zona de degustación. Y viene el equipo rojo y viene el equipo verde. ¿Veis caliente acá arriba? Confiados, seguros, contentos, ¿se los ves? Ojalá que el resultado coincida con lo que se ve así un plenito. Se queda Eliana y se queda José. Bueno, muy bien. Ahora sí, respiramos. Vamos, Eliana. Es lo que hacemos cada vez que terminamos con los platos. Y ya se cierra la cocina por el día de hoy. La verdad que me resulta muy tentador. Quiero probar esa salsa. Quiero que me digan si está rico como se ve. Pero todo eso lo vamos a saber después de este corte. Enseguida volvemos. Seguimos acá en este lunes en el gran premio de la cocina que se vino con todo. Una pasta, con salsa, con albóndigas. Se ven espectaculares. ¿Estarán tan espectaculares? A ver qué dice Cris del equipo rojo. José, te vi trabajando con mucha maestría. Te vi manejando las masas largas, con mucha altura, con mucha... Bueno, gracias. ¿De dónde viene esa mano de la pasta? Y la abuela italiana, la Pina. La abuela Pina, Josefina. ¿La abuela hacía pasta los domingos? La abuela vivía en Carlos Paz. Falleció el año pasado. Ah. Hace un poco. Bueno, yo siempre digo que el recuerdo de las personas que amamos y que nos dejaron cosas buenas, nos emociona. Eso habla de que fue alguien que fue importante y está bueno que así haya sido y no que haya sido ausente. ¿Cuál era el plato que te hacía tu abuela? Lo que más le pedía que me hacía eran los ñoquis. Los ñoquis. ¿Y aprendiste a hacer ñoquis? ¿Vos haces buenos ñoquis? Como parece que haces buenos fideos. No como ella, pero me defiendo bastante. ¿Sabés qué voy a rescatar? Quiero decirlo. Te vi cocinando todo el tiempo. Y te vi todo el tiempo con una sonrisa enorme. Disfrutando de lo que estabas haciendo. Cada vez que pasábamos por ahí, corriendo, corriendo, pero con una sonrisa gigante. Sí. Hoy es el primer día que disfruté. Bueno, me alegro y está bueno. Espero que se vea. Y se junta con el recuerdo de la abuela y con traerla de nuevo un ratito con vos. Y con haber sacado este platazo que ojalá esté tan bien como se ve. Vamos a ver si es así. Ojalá. Mirá, ya cuando uno pone la cuchara en la olla esta, en esta presentación, la verdad que se ve mucha generosidad. Se ve lo que le pedimos, que vuelvan a las bases, que hagan en esta cocina que nuestras abuelas nos enseñaron a hacer. Se ve sabroso. La vi a Cirila haciendo las albóndigas más chicas, cocinándolas bien en la salsa para que tomen todo el sabor. La masa te vi José trabajando muy bien, así que tu abuela estaría muy orgullosa de vos. Me gusta. Me voy a poner un poco de queso, apenas. Y vamos a probar. Le pusieron un crocante de queso, me parece que es una buena idea. Vamos a probar la pasta y las albóndigas. José, ¿cómo era el nombre de tu abuela? Pina. Yo creo que Pina estaría muy orgullosa del equipo rojo hoy. Me parece que... Está con muy buena temperatura, con buen sabor. La presentación es lo que queremos cuando llegas a la casa de tu abuela, que te pongan una fuente grande, llena de generosidad. La salsa de tomate está muy sabrosa. Las albóndigas están muy ricas. Y la masa de la pasta, que es lo que queríamos ver hoy, el punto como amasaban, está muy bien hecha. Gracias. Bueno, a ver, Peli. Bueno, José, me gusta verte contento cocinando. Eso también pasa cuando uno sabe y se siente confiado en lo que está haciendo, o cuando le toca alguna fibra de recuerdo con alguien. Hoy era Recuerdos de la Nona. Sí. Y, bueno, la estás recordando acá. Voy a probar. Cirila hizo la salsa de tomate. Creo que combina muy bien la salsa con la albóndiga y la pasta. Ni hablar si le ponemos un poco de queso. La textura de la pasta está bien. No está sobrecocida porque a veces uno la sirve, sigue caliente y se pone muy... Bueno, muy bien. Cristian. Yo me emocioné mucho con lo que dijiste de tu abuela. Y, evidentemente, la cocina uno la hace con amor. Y seguramente le pusiste el amor que ella te enseñó. No le voy a poner queso porque si le pongo queso voy a tapar el gusto que tu abuela te enseñó. Cuando lo vi, me hizo acordar mucho cómo cocinaba mi abuela y el punto que hacía ella, la pasta. Te felicito, me encantó. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Qué lunes, qué lunes que estamos viviendo todos. Llegó el momento del equipo verde. A ver también si se ve y se siente como... La verdad que me gustó mucho verlo a Freddy trabajar con las albóndigas. Se ve que tiene el oficio de la carne, se le nota cuando empiezas a trabajar con las albóndigas. La verdad que todos nos inspiramos en nuestras abuelas. Mi abuela era... Había un mito en mi casa que era ayudante de doña Petrona. Todos creo que tenemos una abuela generosa que nos compartió esa cocina. Las albóndigas se encargó Freddy, que sabe muchísimo de eso. La pasta yo vi que la empezó a amasar Dani, le tiraba órdenes un poco en hora y después... No, Dani, claro, Dani empezó a hacer la masa, después Miguel la estiró, yo hice la salsa. Ajá. Eli. Fue súper repartido. La salsa... ¿Inspirada en quién? ¿Cómo te salió? En mi abuela, todo lo que sea pasta siempre es mi abuela, pero hoy no voy a llorar, chicos. No, bueno, porque también esta cosa de... Es feliz, es feliz. Yo también, a mí me hablas de la salsa y me voy a la casa de mi abuela, el aroma que se sentía cuando llegábamos la salsa, nunca jamás lo volví a sentir ese aroma. Y con tiempo, y con alegría, y todo permitido, y mojar el pan en la salsa. Y la reunión, y la familia, y eso que nos gusta a todos. Y los fleos estirados a la mesa. Veo, una albóndiga muy generosa, con buen tomate. Vamos a ver. A mí me gusta la pasta con sabores suaves, y la verdad que los tiene. Tiene un tomate suave, con buen sabor a tomate, que es importante, se ve fresco. Me encantó que le hayan puesto albaca picada en último momento con oliva. Que escuchen en la cocina. En la cocina, cuando el chef habla, le dicen oído. Que escuchen a veces, es para ayudarlos, para que sean mejores cocineros. La crema por arriba, le da suavidad. Es como, además, me hace acordar realmente a lo de mi abuela, es que le ponía un poco de crema para suavizar. Si había un malcriado, lo comía igual. Y el punto de la pasta, el fideo, me asusté un poco cuando la golpeaban tanto. Yo eso no lo vi nunca. Pero está rica, sabrosa y bien lograda. Gracias. Bueno, muy bien, Feli. Bueno, Eliana, abundante, me hace recordar a la nona, a mi abuela, y a la de muchas que estamos hoy acá. Me gusta que haya habido salsa de tomate, salsa blanca. Salsa blanca. Y la pasta creo que está muy prolija. Cómo está cortada, cómo está manipulada. Eso lo hicieron muy bien. Vamos a probar con la albóndiga. La albóndiga está en el punto justo. Bueno, Cristian. Vamos a probarlo. Me encanta, Eliana, que hayan hecho este tipo de comida, porque es la comida que a mí me da siempre ganas de comer. Siempre que veo una foto con un plato de pasta con albóndiga, es lo que quiero. Ya corté la albóndiga, vi que el punto de la carne, por lo menos a la vista está bien, así que vamos a probarlo. A ver, a ver, a ver. Coincido con Cristian. Es suave la salsa, está muy bien lograda la pasta. Muy rica. Felicitaciones. Bueno, qué linda manera de cerrar la cocina en el día de hoy. Vamos a ver qué pata con los puntajes van a deliberar nuestros señores del jurado. Cocineros, vamos a reunirnos con nuestros compañeros. Les pedimos a los cocineros que vengan acá adelante. Vengan, por favor. Ay, qué lindo arrancar una semana con esta sonrisa. Claro que sí. Con tanta buena cocina y tan buenos resultados. Con cocineros organizados del lado del equipo rojo y del lado del equipo verde. Se pusieron las pilas, ¿eh? Y están concentrados y se organizan y cada uno va a lo suyo y las cosas llegan a buen... ¿Y qué? Y nos callamos la boca, dice Karen. Muy bien, está organizado, Karen, y te digo algo que se lo voy a pedir, no sé si me va a dar el placer. ¿Cómo fue que festejaste, Cirila, recién? Cuando hablaron de la salsa. No sabés lo que fue. ¿Cómo fue? Hácelo, sí. Dale. Ahí está. Y bailando. Muy bien. Estaba contenta, me la veía un poquito apagada y ahora está muy, pero muy bien. Se encargó de la salsa, de las albóndigas. Ahora sí, ¿nuestro jurado está listo ya? ¿Tienen sus puntajes? Bueno, muy bien. Atentos, nos ponemos serios. Cocineros del equipo rojo. Maxi, capitán. Bien, hoy la capitanía me gustó más que la otra vez. Te han salvado por ser buen amigo, ahora quedo que salen por ser buen cocinero. Bien. Una buena idea, los espárragos, quizás no lograda. Los envoltín y caprese me encantaron. Buen sabor, buena idea, ingenioso. Y viva Pina con su pasta. Viva. Bien. Mi puntaje es un 7. 7 puntos de Cris para el equipo rojo. A ver, Feli. Bueno, equipo rojo, estrategia, hubo organización, hubo buena cocina, volvió Cirila, una fiesta hoy. Un placer comer así como comimos y nos gusta felicitarlos y decirles cosas lindas. Así que para hoy un puntaje también es un 7. 7 puntos de Feli para el equipo rojo. ¿Cuántos puntos tiene el equipo rojo, Juan? 14, los lunes yo celebro porque es fácil la cuenta, viste, porque si es pifio en este día, si no te sabe, cada 7 más 7, 14. 14 puntos para el equipo rojo. Bueno, Cristian, ¿sabés que tu voto es secreto? Así es. ¿Ya lo anotaste tu puntaje? ¿Está en el sobre? Ya está en el sobre. Bueno, te voy a pedir una devolución de cómo viste que se desenvolvió el equipo rojo en el día de hoy. Me gustó el equipo rojo por la frescura, por innovar, por la juventud, porque les vi fuerza, ganas, esas ganas de sorprender, que está buenísimo porque habla de la juventud de ustedes. Pero lo que más me gustó fue cuando se conectaron con la emoción, con la esencia, que es lo que te pasó a vos, José, que ahí se trasladó el amor y quizás fueron hacia un lugar muy interesante que la cocina lo merece, que es cuando uno cocina con el corazón más que con la cabeza. Así que los felicito porque realmente esa combinación, denle más oportunidad al corazón y al amor. Sigue emocionado, José. Un aplauso para él y ahora te pido una devolución breve para el equipo verde. El equipo verde me encantó lo que contaste vos, Karina, porque eso habla... de que sos y fuiste la gran nona de tu familia durante toda tu vida. Y me gustó realmente cómo manejaron todo porque me han ido sorprendiendo y fueron de menor a mayor en mi escala. Así que los felicito por todo eso que pusieron y realmente por las ganas, porque vi muchas ganas y mucha voluntad para salir adelante. Así que quizás lo que contó Karina al principio, esas ganas de salir adelante, fueron las que me mostraron durante todo el programa. ¡Ay, muy bien! Ahora sí te pedimos. Que el sobre que tenés en la mano lo pongas dentro de la olla. Vamos a firmarlo. Ponéle tu nombre. Bien, firmarlo. Y dentro de la olla que destapamos el viernes. Viernes, día de eliminación. Tenemos toda una semana por delante. Bueno, ahora sí, llegó el momento del equipo verde. Cris. Cocineros, les pedimos volver a las bases y lo hicieron. Los felicito. La verdad que hoy se los vio unidos en equipo, alegres, mucho más confiados. Espárragos sutiles y elegantes. Una caponata, vera caponata, bien Daniel, me gusta. Y una pasta deliciosa y muy bien lograda. Mi puntaje para ustedes hoy es un 8. 8 puntos de Cris para el equipo verde hoy. Feli. Equipo verde, la semana pasada había sido un desastre, ¿no? Como les dije, un dominó que terminó en un desastre, en una tragedia. Hoy creo que también hubo un efecto dominó que los hizo terminar en un éxito. Un plato superó al otro. Gracias. Y puntaje es un 8. 8 puntos de Feli para el equipo verde. ¿Y cómo está el resultado hasta el momento? Bien, 16 para el equipo verde. Tenía 14 el equipo rojo, por lo cual el día es para el equipo verde. Ahí está, felicitaciones. Un buen arranque por parte de los dos equipos. Cristian, te pido que me acompañes. Por favor. Vamos a despedirnos. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Una alegría verte para mí, que hacía mucho que no te veía. Y ahora sí nos despedimos. A Cristian Sancho, lo podés ver en Mi hermano es un clon. Acá en el 13 y en teatro que está de gira con Lizzie Tagliani, en Mi vecina favorita. Así es, y a toda la gente que quiera comprar nuevamente el Black Fire by Cristian Sancho, sale para Navidad. Así que toda la gente, gracias porque lo agotaron en el Día del Padre. Volvemos para Navidad. Ahí está. Muchas gracias. Cris, muchas gracias, equipo verde. Muchas gracias, equipo rojo. Gracias, señores del jurado. Gracias, Juan. Un placer como todos los días. Gracias a ustedes. Nos encontramos mañana a las 17.10 acá en esta fiesta de la cocina. Gracias. Gracias.